de tránsito, ya que de una u otra forma estos accidentes no dejan de suceder, sobre todo en las principales carreteras de Guatemala hemos sido testigos como los vehículos exceden los límites de velocidad o se distraen por ejemplo con el tan famoso teléfono celular, lo cual ha dado a conocer directamente la que pierden la atención adecuada o todo lo que se requiere en cuanto a uno va manejando, sin embargo esto hace que uno pierda la concentración y sucedan los accidentes de tránsito como el que sucedió hace unos momentos, nos vamos a ubicar en el kilómetro 174 de la ruta interamericana, en donde un pick up se ha empotrado prácticamente en la parte trasera de un bus de la ruta Sinaloa, los bomberos voluntarios han llegado a este lugar para poder atender el llamado de emergencia, son los paramédicos de la compañía 121 de San Cristóbal Totonicapán y han trasladado a centros asistenciales a cinco personas que resultaron heridas, son identificados como Froilanza Mayak de 38 años, que presentaba un hematoma en el cráneo, también en el brazo derecho una fractura, Marvin López de 33 años, Rocío Samayac de 24 años con una herida en la pierna izquierda, también Joana Pedro de 23 años con una fractura en la pierna izquierda y Carolina Arriaga también de 22 años con una posible fractura en la pierna izquierda, los heridos se dirigían hacia la ciudad capital y es prácticamente el segundo día consecutivo que un bus de la ruta Sinaloa está involucrado en los accidentes de tránsito en esta jurisdicción, es así como se tienen también las imágenes, se desconoce cómo fue que sucedió esto, cómo fue que sucedió este percance, aunque se especula directamente por parte de las autoridades que el exceder los límites de velocidad y al momento de percatarse de la situación, él intentó esquivar este bus cuando ya lo tenía enfrente, que pues aparentemente el bus no iba a tan altas velocidades y fue allí en donde intentó esquivarlo, pero con la parte de enfrente, la parte derecha, prácticamente donde va el copiloto, la parte de enfrente, quedó pues ya como se observa en las imágenes con serios daños materiales, allí están las imágenes y toda la información completa para que usted pueda conocer con exactitud lo que sucede en nuestras carreteras, las autoridades y nosotros constantemente hemos estado dándole una serie de recomendaciones, pero de nada sirve que nosotros seamos insistentes en decirle a usted que debe manejar tranquilo, que debe manejar consciente de sus acciones, que debe específicamente respetar los límites de velocidad, que no debe usar el teléfono mientras usted conduce, pero de nada sirve si nosotros se lo decimos a cada rato si usted no lo toma en cuenta. Nosotros llevamos también un monitoreo en cada una de las carreteras en conjunto con las autoridades de Provial, quienes son los que atienden cada uno de estos incidentes. Afortunadamente no estamos hablando de ninguna víctima fallecida como se da en otras ocasiones. En este caso únicamente estamos hablando de pérdidas y daños materiales y personas heridas que ya están siendo tratadas por médicos de cabecera, fueron trasladadas al hospital de esa localidad para que puedan ser atendidos. Allí queda entonces uno de los guerriles totalmente bloqueados ante tal situación. Esperemos que las autoridades puedan en primer lugar también señalizar el área, porque cuando no se señaliza y hay otros conductores transitando por esa jurisdicción, pueden en determinado momento ocasionarse más accidentes de tránsito y es lo que no se quiere que suceda. Entonces hay que señalizar bien al área para que los demás conductores tomen la precaución del caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!